Me encanta el estudio, las clases son geniales y mis compañeros también. Bueno, aunque hay pequeñas excepciones. Ella piensa solo en el éxito. Pero no sabe que es la lista de verdad. Amor, música, pasión. Esta es ella. Violeta, la nueva serie Disney Channel. Estreno el 17 de septiembre en Disney Channel.